En un segundo noté que no iba bien Lo que dijiste que no podría romper Y no hay servicio técnico Perdí la garantía Reviso mi contrato fijo Que dio tu compañía Te descubrí tarde La herida sangrante y mortal El pulso constante suena con debilidad Y dándole importancia al caso Me ferro a la utopía Y aunque era agosto en nuestra cama Yo la notaba fría Pero te sobró tiempo para saber Que si queda un resquicio No vale nada Tu futuro que aún está por venir Solo tiene sentido lejos de mí Tú que trazaste un nuevo camino a seguir Me borras las huellas Perdiéndome en este país Que la vorágine al volver Me trae recuerdos buenos Que aún no me acostumbro a ver Que no me echaste menos No hay manera poética de decir Que me hubiera gustado Que no cambiara Porque a veces da miedo Saber por qué Y es que juzgas el libro Por la portada Y no suelo fallar Pero te sobró tiempo para saber Que si queda un resquicio No vale nada Que ya está Tu futuro que aún está por venir Tu futuro que aún está por venir Solo tiene sentido Lejos de ti Suscríbete y dale a like si quieres Suscríbete y pon en comentarios lo que quieras No insultes o te comes una